La segunda mesa es la que llamamos Abrir el Juego, género se historieta. Para esta mesa llamamos a Jiménez Peche, que está acá sentada a mi lado, que ya ahora se va a presentar suficientemente, pero en ella concluían un par de cuestiones que para nosotros eran importantes, que son, es graduada de la facultad, tiene una formación relacionada con el pensamiento, la investigación sobre el pensamiento de intelectuales latinoamericanos, y tiene además una inserción en esta facultad que cruza a muchas carreras, en una cátedra que recibe alumnos con muchas carreras. Y tiene una distancia juvenilista bastante interesante que ya ahora les voy a contar. Entonces parecían dos puntos de confluencia, junto a empezar una persona muy lectora de historietas, para poder hacer muy buenas preguntas y pensar sobre el fenómeno que se está dando, desde que son protagonistas Luciano Beggio, Agustín Azot, Mariela, la CEDO también. Bueno, nos dejo para que se puedan presentar los puntos. Bueno, hola a todos y a todas, a todas. Iba a decir algo del orden práctico. No quieren lo que están atrás acercarse. Si no quieren está todo bien, pero me parece que es más amigable. A mí no que se fuera de ti, vamos a hacerlo, no somos tantos. Y así de esos temas, perdón, no es por despreciar a mi presente. Bueno, antes de nada, muchas gracias a quienes organizaron estos encuentros, que me parece que son bien necesarios. Voy a hacer la corta de lo que fue a mí. Yo soy graduada acá de letras, y su que se me llama, por lo que dijo, supongo que soy la transversalidad de dicha persona, ¿no es cierto? Sí, soy una lectura de cómics. Soy una lectura de cómics, digamos que es más que nada por placer. No es mi tema de investigación, mi tema de investigación es la referencia cultural en América Latina, o sea que no, en todo. Y no, no vinculada a las fuentes del cómic, soy un trabajo de historia intelectual latinoamericana en torno a las revoluciones, o sea que no necesariamente disciplinarmente esto es asociado a ningún tipo de investigación sobre el cómic, pero me hace prestar varias cosas de esta invitación que tienen que ver con el género, no solo desde la perspectiva del género, sino en términos concretos del género cómic, o sea, del género historieta en particular, que después voy a hacer una pequeña referencia a ver qué piensan ustedes de lo que les voy a decir. Y en términos de feminismo, yo empecé, soy una feminista tardía o recién venida, yo empecé a visitar en el colectivo de una menos en el 2015, en la primera marcha, para la presentación, y hace poquito dejé el colectivo, pero bueno, eso no te abandona a ninguno. Así que, bueno, eso sería todo en mi caso. Me parece que quizás es viola si cada uno de ustedes se presenta brevemente, como para que sepan quiénes somos y qué estamos haciendo acá, y después yo lanzo una serie de comentarios y las seguimos. No sé qué dicen. ¿Parece bien? Yo soy Luceno, soy dibujante de cómics, tengo un trabajo principal que es dibujar a un superhéroe en el script y esas cosas, y también me encuentro a un lado más activista a través de la UGALA, más recientemente, sobre los últimos años de mi carrera, y eso es lo personal, y también a raíz de que hace unos meses, casi un año, nos empezamos a agrupar y con el contactar y que está el más aunado se desespera en vistas LGTQ locales. se desprendió de ese libro una antología cognitiva que se llama Seguridad de Incidente que pregúne el trabajo de muchos autores. Yo soy Lucena Casón, soy instrumentista, autodio de la integrana, hago estudiante de la UGALA, y analizo la fotografía de la UGALA. Vamos a ver. ¿Querés? 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 Es un festival de autoras, con convocatoria abierta, o sea, que pueda aplicar cualquiera, mujer, que ama, trans, travesti, es como bienvenida a participar en el festival y de la convocatoria. Entonces, no como... El criterio de selección es, bueno, la gente que, porque hay chavos y eso, se da prioridad a la gente que participa de esas actividades para exponer y después es hasta que se sientan al lugar así que hay gente nueva, hay gente que está haciendo mucho de tiempo, que el negocio por hobby, hay gente de todo. Y eso. Yo soy Mariel Acevedo, soy graduada de comunicación de la Facultad Social de la Universidad de Buenos Aires. Cuando me invitaron, en la presentación pusieron investigadora y integrante del equipo de educación sexual de la Universidad de Buenos Aires. ¿Para qué es un dato importantísimo? Bien, en líneas generales, lo quiero aclarar por eso. En líneas generales, en el campo de la estudiata, no me presentan como integrante del equipo de educación sexual integral de la Nación, sino que me presentan como editora de la revista Clitoris, coordinadora de las antologías de Clitoris, que son los dos libros que están ahí. Ya lo sabes. Me hicieron un outfit, me atacaron en el closet así, me dijeron que te contaban lo que hacés, los papiones, eso. En realidad, es un pequeño error, pero es probablemente una confusión. Soy integrante del postítulo de Derechos Humanos. Y en el Derechos Humanos soy responsable de educación y género. Yo después escribí ese módulo para docentes de educación y género. Es un postítulo que pertenece al Programa Nacional de Condición Permanente de Nuestra Escuela, que es un postítulo nacional, que ya no existe. Digamos, per, per, fueron, no sé. Sí. Sí. Empezaron en el 2014, hubo dos cohortes para docentes en ejercicio, que era 2014-2015. La última cohorte se está graduando ahora, agosto de 2018 y se deducida el programa. O sea, están sosteniéndolo el programa hasta que se cierra definitivamente. No hay ningún nuevo inscripción ni al 2016 ni al 2017. Yo integré ese equipo y trabajo desde la perspectiva de derechos, cuestiones que tienen que ver con género y diversidad sexual en las aulas con docentes. Con, digamos, la población docente que es la que se está formando. Parece que no es más necesario que se formen. Es eso porque dijeron que había que sostener los espacios de educación básica. Y la parte de investigación que no estaba aclarada, pero aprovecho para aclararla. Bueno, mi primera en sociales, cuando nos graduamos de comunicación, hacemos lo que se llama la estesina, que es el trabajo de grado final. Yo ahí empecé a trabajar cuestiones que tenían que ver con la historieta nacional. En realidad había más de la historieta nacional. Había un abordaje, tenía un nombre medio composo que era Imagofemia, textos de resistencia, textos de designaciones y fábulas de resistencia a las historietas. era un nombre así. Porque vieron que las académicas hacemos eso, ponemos esos nombres. Bueno, y ahí había como una aproximación desde el feminismo a las historietas. Eso yo después seguí con una beca con un ser, debo la tesis todavía. Tengo que guardarlo con la tesis. O sea, estoy escribiendo, pero debo mi tesis que es sobre un robotísimo que es un robotísimo yo, lo que es que es sexualidades, que es utilizar la idea de sexualidades y textualidades como una unión se lo robé una barcelonesa, sexualidades en mi nieta que así se llama también a mí lo que hicimos con Pitori y así se llama guía, me parece que en algún punto la voy a defender que es la tesis de doctorado de mi conicencia, que es, digamos, investigación sobre el feminismo de historietas y eso yo tenía ganas de hablar después cuando nos pasen la palabra y me pregunten por dónde iba esa indagación. lo que hablábamos todo es pero sobre todo lo que vos decías porque tiene que ver en parte con lo que yo quería encarar que tiene que ver con la manera en que yo leo historietas y como también me cambió la manera de leer historietas pensaba que había otra perspectiva de las que estabas me cambié a mí como lectora. Eso me parece que era algo como un dato de lo real que era interesante ponerlo a discutir en el sentido de que también las lecturas son parte de un conflicto permanente por disputa de sentidos y sobre todo por algo que a mí me interesa es cómo la historieta pero sobre todo el modo que la perspectiva de género podría contribuir a pensar la historieta como género lo que hace o lo que a mí me interesa es que discutan qué es cultura. O sea que ese tiene que ver con investigaciones propias pero me parece que ahí viene un nodo que yo he encontrado que se vinculó y que creo que eso es un tópico para mi interior fundamental porque si hay algo que en general vuelve una y otra vez a reconstituirse y a normalizar es cuando cultura se asume como alta cultura o como cultura popular pero con su nicho o como cultura discidente pero con su nicho y no hacer explotar el sentido. No porque no sean necesarias ciertas estrategias que se quieren digamos lo que dicen los esencialismos estratégicos porque eso en términos políticos uno construye también desde ahí pero también es el sentido bueno qué pasa cuando empezás a dilutar ese sentido concreto de bueno qué es el concreto y entonces ¿por qué el ministerio tiene que ser ese lugar en esa forma de pensar la cultura? Eso era lo que yo venía pensando porque desde la historia me pasaba que hablando con mi interior hace poco hablábamos sobre cómo la historia de los sectores populares analiza o sea cómo las fuentes de los sectores populares sobre todo en un momento donde esos sectores populares no accedían a configurar sus propias cuentas escritas no tenían una voz legítima que uno pudiera recuperar imagínense no sé la historia de los sectores populares siglo XVIII siglo XVI siglo XVII incluyendo el siglo XIX o sea cómo hacés para encontrar esas cosas y esta historia de pronto se descubre y dice ah yo hago un piso y nunca había pensado que en el caso de las mujeres y de las disidencias o sea la identidad normativa pasa lo mismo a uno es decir que tenés que todo un trabajo contra el pelo porque o esas historias o esas fuentes son episodicas o es difícil de encontrar ahora yo no tanto digo después siglo XX no es la misma dimensión que no le puedo dar esto pero es cierto que hay algo de eso episodico que de hecho creo que como decía es en un artículo un artículo que se muestra en otras investigadoras que dice la tarea que se le hizo y todo o sea escuchame claro no y que es interesante porque vos mencionabas que era bueno cómo reconfigurar desde la perspectiva de la producción del género historiena desde la perspectiva de género con él y también la historia de las mujeres entonces ahí yo tenés un primer problema súper interesante que es cómo recuperar aquello que en términos de los subalternos pareciera que sólo pudo haber sido hecho más episodicamente sin demasiada continuidad incluso porque en general los maitre cuando hablamos con vos recién y ese es un primer problema vos decías bueno cómo hacer una genealogía de las disidencias y la producción de las disidencias bueno eso es como toda una parte que la historia de los sectores populares tiende a ver pero es interesante eso se toca o se toca con la historia desde la perspectiva de género o sea cómo recuperás esas voces que están el problema el problema es cómo recuperás la manera en que estás y cómo volver del prejuicio lo episodico lo discontinuo lo no institucionalizado o virtud ¿no? cómo haces ese trabajo en términos incluso teórico o metodológico cómo haces ese pasaje y en el caso particular de la historia intelectual lo presentes como lo vinculás cómo hacer la historia intelectual con la historia populares sería como me parecía que todo el tema del trabajo sobre las historieras se podría pensar incluso ayudando a hacer ese vínculo que incluso permitiría pensar un problema en términos disciplina ese era un tema lo otro es cuándo de esos lugares y de esa recuperación genealógica pierde no necesariamente perder el negativo estoy pensando pierde porque bueno lo tienen que primero construir para después ganar o no un trabajo sobre las preguntas que nos hacen respecto a esa producción porque claro tenés un problema no tenés no tenés la genealogía lo tenés que ir a buscar porque no no están las fuentes no están o si están están en algunas voces que recuerdan lo que se hizo o están en términos de pequeñas comunidades que recuerdan y funcionan recordándose una y otra vez lo que han hecho y de dónde provienen necesitas configurar esa línea una línea que continúa una línea que no necesariamente es una línea ya lo sabemos pero tenés otro problema es ¿cómo cómo cómo hacés preguntas que sean solamente encontrar bueno cuáles eran los escritores y escritoras dibujantes editores editoras organizadores de festivales de las disidencias porque ahí repones y repones un sujeto que parece ausente pero ¿cómo reformulas una pregunta respecto de esos sujetos ausentes que no están presentes o sea ¿cómo cambias el ángulo de toma más allá de reponer esa acumulación de material? esa es una pregunta que me digo porque cada cada uno se está pensando en algo que no es un nicho ¿no? porque me parece que la apuesta es justamente es cómo hacer estratégico el nicho porque lo podés desplazar lo podés discutir lo podés putear pero ¿cómo lo voy a hacer estratégico? ¿cómo te respuestas o no a esos agrupamientos que exceden el mainstream? esa es ¿cómo los descomunicables? ¿cuáles son las tramas que creas o no en función de qué tipo de ligazones quieres hacer? exacto a los casos que pensamos digo sea el festival sea las nietas sea tu investigación pero también clítoris o sea y eso me parece que uno que me interesaba pensarlo a partir de algo que dice Ray Williams que es un autor inglés que me parece que es interesante que es ¿cómo también desde el rato de las herramientas y desde la perspectiva del género cada uno de ustedes configura sus tradiciones selectivas estoy diciendo el pasado del cual ustedes arman una específica captura y la hacen dialogar porque lo que están haciendo es disputar algo en el presente entonces ¿cómo arman ustedes esto? y ese carnet y lo ponen a jugar sí bueno decirlo así me parece que de hecho el suspenso también funciona muy bien en el transgreso entonces hablar un montón está bien y la organización como ustedes saben siempre es parte de un colectivo y una última cosa vos citabas algo de Santurain que es genial dice ante la crítica de algunas de las historietas de fierro eran machistas Santurain dijo algo poco feliz pero súper interesante para pensar que dijo algo así como son machistas con buen gusto no el tipo Ortiz ah Ortiz perdón Ortiz la autora Ortiz te va a dar la juguetín machistas sí pero con buen gusto bueno entonces lo que a mí me parece que la historieta desde la perspectiva a mí lo que más me gusta que ataque el gusto el buen gusto yo creo que si quieren me parece que es una apuesta que a mí me parece súper atacar el buen gusto porque tenés muchas cosas otras para construir no solo atacar porque es como y bueno ya está listo ¿se entendió? digo ¿no se entendió? no si no se entendió si no se entendió no se entendió bueno mi memoria es el de y creo que se va a ver cáncer así que va a ver como todo último si me parece muy interesante lo de atacar el buen gusto y los cánones hegemónicos de lo que implica la calidad de producción de historietas y de lo que sean que es uno de los lineamientos de la secuencia de incidentes es como incluir desde el dejar bien claro que no importa esos supuestos canones de lo que está bien dibujado o o entra en una jerarquía de validación ¿por quién? para empezar sobre todo por hacer más cargo desde que hay muchas que no tuvieron la validación para hacer ese recorrido de política técnica que al final es importante pero si tienen la urgencia de discurso que solamente está en esas voces y no en otras entonces eso lo valioso es lo que estás contando con la herramienta hacer lo que puedas mientras el mensaje se transmita y y por ahí va esa esa discusión al gran paso de la sí hablamos del caballo de Troya de la idea de también que si puede ser diferente puede funcionar como un caballo de Troya para meter ciertas preguntas bueno bueno está bien pero el cuidado es que como es pero en términos tradicionales ¿de qué manera vos por ejemplo trabajas el dibujo con superhéroes? en términos estilísticos ¿hay algo de esa disidencia que vos la podés jugar o no hasta qué punto en tu trabajo si es posible o no es posible qué cosas puedes negociar en esos ámbitos como de uno o ignoro me parece que me interesa saber porque hay veces que hay ciertas cosas de los trazos o algunos jugueteos que son interesantes para para mí sí me voy a algo más específico ahí porque es como mi propia subjetividad para mi trabajo ahí es lo que el cómic ministro de superiores tiene una tradición super machista sobre todo por eso en qué manos está la producción siempre fue producida por balones heterosexuales en su mayoría y para un público desigualmente de balones heterosexuales que es algo que se está recortiendo de a poco en un plazo último par de décadas ponerlo progresivamente y ya se está refletiendo en las narrativas en los personajes representados en las maneras en que se representan si bien hay algunos puntos donde no solo lo puedo discutir sino que yo mismo me estoy tan atrofiado en cómo me formo ese género por ejemplo en la representación de cuerpos eso es yo estoy como cargado de base como por haber crecido leyendo cómics superhéroes y eso en mi dibujo se nota y eso es un trabajo que estoy haciendo todo el tiempo y entonces yo empiezo a tratar de cambiar en mi trabajo personal por ello lo puedo hacer en el que es mi trabajo para un cliente mainstream pero sí lo que está pasando es que cada vez en la industria mainstream tengo más editoras mujeres gamistas mujeres y lo que es representación sobre todo de personajes femeninos y superhéroes así que sé yo y sí siento que bueno yo tengo un abordaje del dibujo femenino desde una mirada buenica que no va a ser pajera básicamente y sí siento una respuesta de agradecimiento y de encuentro de algo más empoderante en esa representación todos después yo soy muy lento para procesar las ideas antes de no llegan a la boca los dos extremos yo voy como un torpero te arrojamos y puedo poder hacer eso que no cuando hablamos de esto de los canones de no pero yo ya estamos con la idea de 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 que estamos encontrando ahora con se fue ese incidente y una par de juntas que hicimos y una publicación de ese papel que estamos haciendo que eso que vos escuchas en voces nuevas y jóvenes y sobre todo por hacer un trance y no hay nadie que están haciendo sus primeras historietas sus primeros pasos y están muy tenerosas con la calidad como mi dibujo no es suficientemente válido para hacer mostrado y tal vez a que y a todas vistas la respuesta es no es meriosísimo es sobre todo porque es bien escaso que es para que si no lo hace vos no lo va a hacer nadie y que es una decisión para la sociedad y para para los padres eso igual también pasa porque les llega quizás los 90 no están en el circuito de la entidad que es bastante chiquito va y es como súper variado y no llega a todo el mundo nosotros lo conocemos porque estamos adentro bueno no sé que pueden empezar respondiendo yo traje un par de imágenes de algunas de mis historietas porque el otro día hay una chava y hablábamos en el aire y nadie sabía que hacíamos y traje unas historietas que del festival ¿cuál es la estrategia del pará en el campo particular ¿cómo es la planta de que un festival se transforma en algo en punto cerrado y abierto al mismo tiempo y cómo manejar esa la otra vida porque le doy decir ¿por qué? ah siempre siempre hay que se queja bueno ¿habéis estado en particular o no? no 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 sé pero no lo voy a dejar igual lo que es bueno vale lo que quieras ya lo voy a hablar bueno nada igual voy a volver para tratar una cosa que me acordáis cuando hablabas de lo de cultura y todo eso de los nichos a mí me pasa que yo creo que más allá de que la tecnología sea LGBT y que la mayoría de las personas que sean medianas se puede leer por todo el mundo me pasó hace poco que hice una historieta eh crítica o sea haciendo una crítica a no una crítica una persona se me acercó que prácticamente odiaba mi trabajo pero quería ser mi amiga porque yo era lesbiana entonces era un ser diferente de estar todos los lados y hice una historieta entonces llegaron los primeros voluntarios que era como ah pero eso pasa en otros como pasa en otros ambientes eso no es específico como que era una queja porque siempre hago cosas que que tampoco tienen de estar pasando a todo el mundo y era como bueno ¿cómo haces una historieta que no sea específica para nosotros? y es como bueno pasa en todos lados no quiere decir que no pase y no voy a escribir de eso porque también le pasa de hacerse franc qué sé yo que me resulta raro porque yo en los eventos historietas y voy a todos lados en los eventos historietas yo voy a todos lados y tenemos mucha aceptación por ahí que yo sé que otras personas no reciben la misma aceptación y que nunca recibo ese tipo de críticas y las recibo desde alguien del colectivo del colectivo y nada es como extraño porque la idea es que lo lea todo el mundo y que no sé para mí y abrir también un poco más el diálogo con todos eso bueno no es muy extraño lo que pasó de acuerdo bueno lo que es el festival también tiene que ver con esto porque a veces las cosas están como muy separadas a mí lo que me pasó es que yo iba a todos lados y como que no tenía como que ahora está cada vez más abierto pero ahora cuando está todo bien la gente miraba lo que hacía pero cuando no había un espacio propio quizás digamos y bueno en el grupo que hizo Mariana en el Facebook ella había pulido a un par de cosas y decía que bueno que hubiera un festival acá y queríamos pero nunca sucedía nada y dije bueno un día hice la página y la animatoria y surgió un poco sin pensarlo como que si cuando para hacerse esas preguntas si aquí no me salen las pandoras pero sé que todo tiene que ver porque yo por ahí no me siento mucho a pensar las cosas hacer hacer y hacer y pensaba que iba a ser un hombre chiquito y de repente había un montón de gente que fue un hombre 70 o todas creo que era la primera vez y más o menos uno sabe que existen porque la mayoría estaban en las redes sociales pero en los eventos vamos a siempre las mismas yo te conocí a todas entonces fue la sorpresa de que había un montón después fue en medio de la película porque eran varios chabones que venían y decían mirá esto lo hace una chica como porque no era no hablaba de que se olvidó de tirar se había hecho hablar de otras cosas y ¿dónde estaban? y qué sé yo y sin plantearse el hecho de por qué quizás no están en otros entornos entonces como que salió así no sé planeados y si hay mucho la idea por mí ya no sé ni de qué estoy hablando de las se tiene que ver con las preguntas a mí lo que pasa es que también hicimos un evento en el Recoleta y como que creo que no qué sé yo no sé quién hay fue súper consagrada de Maiteana que le habla como que hay gente conocida pero que no hay nadie que esté como no puedo decir o sí bueno existe más conocida de otras pero por eso siempre los eventos nos vamos a las veces estuvimos todas de gente que es súper conocida o a gente que recién empieza digamos ¿qué carácter es capitalino o hay de otro? no vinieron de Chile también de Rosario de Formosa de todos los no sé si se entiende lo que hice decir es que como que hay hay acá en esta altura que haya mujeres publicadas y hay chivas que son bastante reconocidas pero no sé si es tan masivo como lo que llega la producción hecha por hombres entonces en el festival hay de todo por ahí sí yo elijo darle prioridad a que sé que hay personas que están un poco más expuestas y que tienen otros espacios entonces por ahí nos invitamos a gente que por ahí nos invita a recoleta porque en recoleta también yo ahora mismo también invitan chivas que coladas y siempre ves que más o menos ciertas caras que están siempre que tienen cierta situación dentro del entorno o del circuito del historieto entonces en ese evento la idea fue bueno invitar a gente no tampoco todas no van a ser camadas pero invitamos a unas personas que generalmente no suelen agachar a esos espacios como recoleta posiciones o lo que sea abrir para todas las chicas no solo para las que quizás las hacen tener un aspecto más formal o profesional después vemos bueno yo quería retomar a mí me había atado una organización no sé si voy a ir por ahí que vos decías de de cómo reponer esas voces cuando no hay una genealogía ¿no? vamos por jarro o hay claro a veces esa es la la duda de si hay si están si son invisibles o si no hay ¿no? durante mucho tiempo cuando vos veías yo cuando cuando me seco digamos a buscar para la para la tecina lo que se decía es no hay autoras esto antes de 2010 ¿no? porque la revista clitoring es de 2000 ganamos de 2010 y empezó a salir en 2011 y yo estaba criando mi tecina para el 2010 más o menos entonces la respuesta que te daban en general era que no hay autoras que en realidad esa respuesta venía implícita al decir o hay muy pocas o las que hay no valen la pena eso es lo que querían decir ¿no? o más elípticamente cuando te decían que dibuja como una mina era un insulto ¿no? dibuja también o sea Patricia Grecia cuenta que le dijeron a ella vos dibujás con vos no es más bien porque dibujás como un chabón ¿no? esas ideas que estaban que parecen viejas pero que se siguen Pupi Herrera contó que a ella le pasó algo similar le dijeron ah yo pensé que vos eras un pibe Pupi no se sabía si era varón o mujer y le dijeron porque dibujás como un varón ¿no? o sea esa idea de que si dibujás bien si dibujás redondito sos piba y le ha pasado incluso también a Minaveri que Minaveri publicaba un fiero y firmaba no firmaba Ignacio Minaveri firmaba Minaveri y como trabajaba personajes de mujeres que hablaban de cosas que no era hablar de temas de chicas sino que hablaban de política hablaban de de los nazis de migración de aborto durante algún tiempo se pensaba que era una mujer que hacía personajes femeninos que no eran los típicos de la revista de lo que se puede esperar en una revista me parece que una de las cuestiones interesantes cuando yo me puse a buscar esta idea de pensar no hay mujeres primero era esa duda hay personas invisibilizadas o el no hay se refiere a que no hay de la talla de los autores y si ese fuera el caso ¿por qué? entonces entrevistamos a otras autoras que publicaron en la primera etapa de Fierro a mí me decían por ejemplo hay dos episodios en los 100 números de la revista de Fierro de la primera época de los 80 que hacen dos especiales uno de las minas de Fierro que son allá consagradas que son Patricia Maitena y la que hay cobre que ya tenían algún lugar dentro del medio y publicaban y después en el número 69 de Fierro hacen otro óxido que era el suplemento donde salían los especiales que se llaman Nuevas Minas de Fierro y en esas Nuevas Minas de Fierro habían 8 autoras noveles que después no siguieron publicando o sea se suponía que hoy si pasara probablemente sería autogestivo me imagino y sería una producción más continua ahí lo que sucedió bueno estas 8 autoras publicaron algunas publicaron con Cheudonimo una publicó NN que yo siempre me loco cuando me mandan Cheudonimo a las autoras porque yo digo después cuando vaya una investigadora dentro de 20 años a buscar no te van a poder rastrear porque vos pusiste que sos CNN y no hay manera de que te encuentres y eso también daba para pensar por qué las autoras eran tan difíciles de volver a rastrear pero bueno pude encontrar a dos doctoras Silvia Malditi y María Obaya que no siguieron publicando historieta pero sí publicaron historieta hasta los 90 eso fue en los 80 finales de los 80 ellas habían ganado un premio de la Bienal Joven y tenían todo para ser las autoras digamos la generación de autoras que estuviera entre las de los 80 y la generación que surge después con los fanzines digamos y no porque habían ganado habían ganado la Bienal habían publicado en cierre varias veces y una de las cuestiones que me decían es que cuando mandaban algo el editor le decía bueno pero a esto le falta esto es muy artístico esto le daban dos páginas y le decían a esto le falta cuando en general lo que sucede con los autores es que los autores tienen la posibilidad de publicar y de ir mejorando las publicaciones ya claro o sea vos encontrás dentro de los escenarios de los escenarios de la historieta autores buenos malos pedíotres y que van mejorando de publicación en publicación porque el hecho de publicar bueno se supone que tienen que mejorar pero el hecho de publicar de recibir críticas de verse publicados y ver que no salió como ellos querían por el color por la expresión por el papel eso te va permitiendo un crecimiento que no se le permiten las autoras o sea las autoras vos tenés que ser excepcionales tenés que ser una muy buena autora para llegar a publicar el papel y entonces lo que va pasando con las autoras que de repente lo que dice Agustina donde estaban es que como ese eslabón digamos no sucede van creciendo al margen del maestro van creciendo como a los costados de las publicaciones si vos ves los números de los libros de historieta que el historio hizo acá en Santiago Pán que es un editor publicó creo que los números de los libros de 2014 y 2015 de una cosa así bueno los dos años seguidos el public mostraba por género digamos las autoras en un año habían sido tres autoras en libros que estoy hablando en revistas y al siguiente año eran alrededor de 20 y pico ¿no? en distintas editoriales en no sé en historias en historietas no sé si tienen muchas loco rabia que hablaba acá hay una autora en las digamos en distintas editoriales de cómo de una ala 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 había sido pero un crecimiento muy llamativo y en realidad no es que no había autoras esas autoras como Nacha Olembe y el profesor Leotero que llegan al papel con una primera obra muy sólida vienen publicando fanzines y autores cuestionándose su trabajo hace un montón lo que no tienen es lo que no han tenido es esa vidriera que le permite tener un público si tienen el público fan pero me refiero a la vidriera más de la revista de historietas donde reúnen la posición más institucional ¿no? a mí me parece que por eso se generaron esos espacios autogestivos y ahí hay como un contra cano que es interesante para pensar la genealogía ¿no? cómo se puede ir agrupando autoras que deciden autogestionar sus trabajos mostrar los festivales mostrar los pequeñas publicaciones que empiezan a circular y que de repente llegan como Nacha Valenberg a una obra muy madura que puede publicar una novela gráfica pero no porque la novela gráfica de repente le cayó al editor digamos de arriba sino porque viene haciendo un trabajo que los otros editores no lo vieron los otros editores vieron a otros que estaban publicando en Ciudad de Error que estaban publicando en Barcelona que estaban publicando en otros medios pero no las veían de las autoras hace poquito yo tuve un episodio con un autor que se enojó mucho porque fue desplazado por una autora de una tira en tiempo argentino y yo la discusión que tenía con otro colega que es Reggiani es que más allá del mal momento del mal trato de lo que fuera lo que no se contempla ahí es que las autoras tenemos derecho a esos espacios no les tenemos que pedir un permiso para entrar ahí y una vez que llega una autora a una contratapa de un diario lo selectamos porque hay muchísimas autoras que están haciendo cosas y que les cuesta más llegar a las contratapas de los diarios por una por mi de cuestión pero una es no tiene lo suficiente o es por si está de moda este tema o se buscan excusas para decir no tendrías que estar acá nena y esa marca se repite aunque se utilicen otros argumentos como que no tienes el derecho de estar ahí porque sos piba ¿no? Mora es muy joven y Mora tiene derecho a ser tiras malísimas a ser publicadas a ser muy sucesos o sea no lo es pero digo tiene derecho a ir creciendo en el medio y a ir mejorando y dentro de 20 años mirar su tiras y decir ay mirá lo que publicaba cuando tenía 28 hice una carrera en este medio donde pude ir creciendo y mostrando como fui mejorando que es lo que hacen la mayoría de los autores digamos ¿no? y para no hablarla perdón pero quería decir una cuestióncita sobre la metodología de como también forjar genealogía la superficie digamos exclusiva que estudio que es una revista que podría ser catalogada de machista o masculinista que es una revista fierro para mí no es en el producto por más que haya cosas machistas lo que decía hoy pero antes hace un rato ¿no? ¿cómo distinguís que eso que el personaje dice es machista y no es una crítica al machista? ¿no? por ejemplo se me ocurre así a grosso modo lo que hacía Hugo el Aceitoso que era una parodia y que cualquiera leyendo literalidad ahí diría ah pero mirá que machista dice que hay que pegarla y en realidad es una exacerbación que se ríe de ese machismo ¿no? entonces a mí me parece que también lo que permiten las revistas de antología es la contradicción o sea permite explorar un montón de cuestiones que primero yo no se les adjudico a los autores ¿no? distinto es si un autor dice algo sobre alguien y una dice bueno detalle el pasto pero digo en la producción adjudicarle sexismo machismo a un autor es por lo menos peligroso para mí por supuesto que hay chistes y chistes pero a mí me parece que lo interesante es que eso está de alguna manera mostrando qué le pasa a esa sociedad con esos temas entonces a mí Fierro me interesa porque más allá de que hay un montón de cosas que se pueden ver de las relaciones sociales hay un concepto de una autora que se llama dialogismo genérico sexual que es de Kevin Jarsson que utiliza un concepto de Bastín para pensar en las superficies discursivas con quién está dialogando eso ¿no? porque vos podés una revista historieta como la Fierro que por ahí no hay autoras pero sí hay un diálogo que se mantiene ahí que aparece por ejemplo Pasturayla en su en su última editorial la 125 de Fierro de la nueva etapa de Fierro pone en escena un ex de velorio donde hay una mujer muerta y habla de la Fierro como una mujer muerta que va a volver como un zombi y va a ser el Fierro sin mordear y esa esa lectura que hace de feminizar a la revista de matarla y que vuelva al masculino está hablando también del momento que para para muchas barreras puede ser incómodo amenazante preocupante y está en diálogo con lo que está sucediendo ¿no? a mí me parece que esos son como los intersticios que hay que que buscar y tratar de hacer interpretaciones sobre eso también sobre por supuesto las historietas y los lugares que tienen las autoras dentro de esas trayectorias de las revistas ¿no? pero me parece que hay que proponer ese diálogo que por ahí esa es la función de la investigadora de liderar contra el pelo no buscar el canon hecho o el contra canon también hacerlo pero también proponer una lectura como desde el feminismo de algunas de algunas producciones ¿no? que pueden ser que vos decías bueno pero es una revista donde hay muchos autores y ahí hay muchísimo material para leer desde el feminismo aunque no sea una revista de autores eso significa que a veces se confunden y entonces si haces crítica feminista tenés que ir a buscar autoras ¿no? a veces no tenés que buscar autores porque a veces te dicen no hay y a veces tenés que buscar las razones porque si no hay y encontrarlas en estos espacios o en los mismos espacios reponer esas cosas que por ahí no están explícitas no pero como lo que dice ella de la lectura feminista pasa con el festival que ya uno dice ah pero es feminista que yo y la convocatoria nosotros lo que hacemos a veces o sea obvio si viene una y me hace una estrella homofóbica y me va a decir no venga pero en general es abierto a todas las culturas no es que que cada una hable de lo que quiera para tener diversidad obviamente no se discriminación esas cosas no se toleran pero ya viste igual vienen bueno la mayoría son chicas del público no sé que vienen pero es como bueno puedo vivir porque es de mujeres son feministas entonces no puedo ir y también es como esa cosa extraña y es como como que ya se fracciona es una lectura que pueden hacer todos y no se puede ir a ver que están escribiendo y nada como si si fuera también un enlace paralelo y tuve contado también en algunas conversaciones que se habla de la estrella actual y también bueno se quedan los 70 autoras que no están en ningún lado y se sigue no se habla como que no la estrella es lo que no lo que ellos consideran historietas no está el resto y me acuerdo de otra cosa después de lo que había dicho antes de ese tema que yo decía que si te dices permiso me refiero a todo el mundo y te busco también para ir tirar esa barrera que a veces se va disolviendo de a poco y que eso también yo lo trabajé con el festival se hace en un espacio LGBTQ y siempre en la primera edición hubo una charla con todas lesbianas y trans y después este año hicimos una muestra de ideas técnicas en historietas como que una de las pautas ahora o septiembre y el próximo es que siempre haya algo contenido de disidencia sexual o de algo por el estilo porque siempre cuando creo a veces cuando se hablan cosas en espacios disidentes como en el centro cultural que yo trabajo mucha gente quiere sumar quiere estar pero después yo digo que esas cosas y yo lo hablo cada vez más por ahí antes no de que hay un espacio diverso todos quieren venir y encontrar la forma de que educar a la gente y de que eso lo traspasa de sus propios espacios y que suceda esto a un lado porque no entonces no sabe qué sucede no como no sé es algo que suele pasar en mi parte muy central no sé parece como transformación cultural y por ahí viene igual también esa premisa de que como es un lugar el EGT buena onda y qué sé yo y después las almacenadas son un lugar que no es el diverso y te tratas más y lo describí o no sé hay apertura a lo que vos tenés para exponer o tu dibujo lo que sea entonces usar el festival como herramienta de integración y para también para educar y que se reproduzca el tema de la diversidad en todo ese espacio que no tenga que ser necesariamente creado por la comunidad de los PC y Q que se vuelva algo normal en todos lados no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta yo tengo un par más o algo que se les ocurra pensaba varias cuestiones en relación con lo que para ir encadenando con lo que vos decías respecto de no necesariamente hay que ir a buscar a esa mujer creo que a esa me refería como cuando vos discutís lo universal no significa que crees otro universal o sea me parece que lo más interesante de esa perspectiva en términos de género jugando asociativamente con las palabras desde la perspectiva del género y la historieta como un género me parece que las cosas que se investigan desde la historieta que se producen desde la historieta permitirían pensar cosas para fuera de ese mundo a eso voy y justamente a hacerle inversa pensando en la academia tiene que ver con esto justamente en la inversión de errores que cosas se producen en el mundo del cómic que cosas se producen en esa sociabilidad que te permite pensar mi propia investigación de otra manera que mi investigación no es sobre historieta se tiende a lo que voy que hay algo metodológico que me parece que es interesante en términos académicos la propiedad y por otro lado vos decías respecto de la noción esta de educar vos también decís como si uno dijera entrenar la mirada y el gusto para mostrar justamente la diversidad pero creo yo repondría acá la diversidad que es conflictiva porque vos contabas esa situación con alguien de la comunidad LGTBI que te venías a empregar por qué tu historieta parece esto y no lo otro entonces no es una diversidad democrática liberar el sentido donde todo cada cual tiene su lugar en términos de mercado si eso se puede sostener y cuáles son las condiciones de sostener creo que lo que tiene interesante por ahí lo que ustedes están contando de cada uno es bueno lo que vos pones en primer lugar es el conflicto y el conflicto no necesariamente tiene que terminar en una suma cero o sea no necesariamente tiene que terminar en términos de guerra o sea el conflicto es una política en el centro tiene que ser que ver con política de los aspectos con una sociabilidad específica que cada uno establece tanto de la manera que milita su espacio como como hay algo también que vos decías bueno los dos estaban con esta cuestión del educar herramienta de integración y yo pregunto ¿y el problema del deseo ahí dónde queda? ¿no? porque en otros espacios no se les pide que busquen nada digo la historia ¿se entiende? no pero ¿se entiende? no no lo digo como moralmente digo como hay algo que pareciera estar que juega como para para hacer una crítica ¿entendés? a los espacios de la perspectiva de mujeres bueno dado que están pensando un mundo mejor tendrían que educar para ese mundo mejor y el negocio es ¿perdón? no quiero decir que hay algo como de esa cosa de bueno tenemos que hacer todo bueno venga perdón pero me parece que hay algo desde el lugar del deseo primero es un ánimo polémico lo que voy a decir sí ánimo polémico es la historieta no es un género bueno no porque acá hay mucha gente que entiende el campo de historieta y estaba queriendo saltar y decir es un género no es un género porque hay muchos géneros dentro de la historieta de Chaco pero sí pero no es un género literario en términos que depende de la literatura no pero mucho tiempo se pensó la historieta como una literatura más de hecho la verdad el género la sacó este íngero de su libro y puso arte no sé como puso la tradición del libro artes minores pero yo cuando ah le voy a gustar la primera pero a él lo voy a gustar el género y sartor sartor el género de la historieta claro pero hay dos discusiones sobre si el género no el género no nada ¿por qué esa discusión? sí uy corre santo por esa discusión esa discusión ¿por qué esa es una discusión importante? ¿para mí esa discusión o no? perdón bueno ¿quién tiene que ver con esa idea de la otra educada bueno y ahí vuelvo a la segunda cuestión de la educación yo tengo una perspectiva yo soy docente y yo tengo una perspectiva cuando cuando pensaba en las cuestiones que tenían que ver con con la historieta o sea con clítoris al interior del campo de la historieta y lo que yo veía que pasaba como un espacio de conflicto es que la historieta supone o en el campo de la historia de la interna o en nuestro pequeño campito en particular que hay una cierta armonía ¿no? hay una falsa hay no vengas a traer discusiones y lo llevamos re bien tipo no traigas eso entendés que está ahí latiendo y que no queremos este ponerlo arriba de la mesa había una cosa de ay che pero o esto ¿no? yo no soy feminista porque yo me llevo bien con los paroles ¿viste? esa cosa de ay no, no bueno pero si yo feminista ponete allá yo no quiero que bueno a mí por ejemplo una cuando yo convoqué a muchas autoras para el editor y me acuerdo de una autora me dijo yo no acuerdo con esa perspectiva y no quiero ser la próxima maitena me dijo y la verdad que no queríamos hacer algo como maitena estábamos pensando en otras cuestiones que no era ese lugar que igual yo hablando de las contradicciones y todo eso en maitena hay muchísimo para pensar no solamente si es feminista o no es feminista es como que queda en esa discusión ¿no? y muchas veces queda en eso también cuando vos propones pensar en una lectura feminista o hacer feminismo en historietas te dicen ah bueno pero acá somos más amplias como decía ¿no? tenemos otra perspectiva más amplia que es feminismo es como que si el feminismo fuera es invitado por esto que te va a ir a hacer te va a decir que no me causa de la C.S. el chino claro que en realidad hay como una me parece una mala comprensión pero volviendo al tema de la educación sí, sí, sí pero bueno ya te paso con respecto a la educación sí yo tengo una perspectiva que no es compartida porque los feminismos son muchos de que hay que de que la historieta tiene como una función de proponer por lo menos otras historias que no fueron contadas de acercar posiciones de que vos que yo en la historieta te podés reír y el de ahí funcionar como disparador yo de hecho sé que muchas veces Clitoris funciona en los talleres o en espacios educativos y yo por ejemplo yo doy clases de comunicación para enfermeros y yo llevé Modus Operandi que es de Magdegui Muriel Freire que es una historieta sobre cómo los cuerpos son medicalizados y cómo entran a la institución médica y cómo son digamos violentados por esa corporación médica y se le dio a la idea a los enfermeros para ver qué les pasaba con esas cuestiones y me parece que sirve para hacer la historieta porque una de las cuestiones que yo aprendí haciendo la revista que yo pensé que iba como a criticar el espacio machista masculino de la historieta es que también estaba haciendo una crítica sobre cómo las feministas comunicamos y que teníamos que explorar otros lenguajes teníamos que entrarle al humor a la historieta a mí por ejemplo los memes los memes feministas las cosas que hace Julia con Feminmutancia con el fetito esas cosas que exploran un humor súper negro había salido la página del bebrito y entonces sacaron el fetito donde eran un humor súper donde las propias feministas les decían yo no comparto este humor que no sé qué porque era súper era violento era violento y acá Julia tiene una posición de no educar educate vos andale googlea buscate eso y eso también es feminismo digo cuando hablamos de feminismo hay muchos feminismos entonces hay muchas compañeras feministas que van a pensar que el feminismo no tiene que hacer pedagogía el feminismo tiene que plantarse en sus reclamos y si vos querés saber cortite averiguale buscale como puedas tu información y te construite yo lo pensaba para más allá de la mentalidad de la mentalidad en general como mujeres cuando vamos a bajar un tema hacemos historias no sé qué era lo que vos chavés es lo que yo he hecho no sé qué era lo que no es que esté malo bien digo no no yo no tengo que tomar yo lo he hecho así pero no es lo único que haces no ya me olvidé eso me quería decir lo que es ella no 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 pero algo que había dicho ella lo que haces es que bueno el festival es abierto y lo que yo hago más allá de eso de que ya piensan feministas no y es como una ola ahora no sé también aclarar eso me parece importante cuando se ve en el social que es abierto y obviamente que hay ciertas cosas que no se tolera porque hay un pensamiento automáticamente ahora me parece muy no sé bueno una realidad es feminista y después uno se encuentra con cada cosa que es como que es como no todas las autoras porque ahora el feminismo son feministas y te encontrás con cada barbaridad camuflada eso nada más no sé bueno es lo que digo tenemos que hablar eh eh ponemos un tema ahorita eh educación que se yo eh pues el tema de la decidencia para mí eh nada las estrategias comunicacionales son todas y todas son iguales necesarias eh porque del otro lado eh hay todo tipo de público al que querés interpretar de muchas maneras distintas eh citando otra vez de feminimutancia y me llevaba también que es como el prende fuego el lado más prende fuego que apunta a donde hay que prender fuego que con lo que no se puede hacer otra cosa y también a a los menores que necesitan identificarse con esa fobia y activarse desde ahí eh y mientras tanto habrá otros potenciales aliados que necesitan un discurso más pedagógico que lo van a mostrar desde otros autores que tengan ganas de hacer ese trabajo no es ninguna obligación sino un deseo de seducir eh bueno mi parte de mi obra un poco va por ahí no sé si tanto no es que me lo propuse sino que un poco es mi no sé mi desincrasia eh y me pasa mi obra que es muy anversal en cuanto al público la doctora recibe bien eh entonces de repente me interesa que que alguien que yo pensaba en accesible ese se me recuerda como potencial aliado eh y después eh sobre todo no olvidarnos que también estamos trabajando para generaciones culturales y si necesitan un programa pedagógico eh por el estamos viendo el qué sé yo yo tengo 36 años 35 eh y estoy viendo lo que está pasando en los colegios hace poco fui lanzando en un secundario y fui con miedo desde que yo no había empezado una escuela desde que yo también se mudé y me resultaba un ámbito completamente hostil eh y me encontré con el futuro de cómo dónde estaba esto cuando yo era chico eh y ese trabajo lo hizo que está haciendo aplicando la pedagogía para que los jóvenes estén eh entendiendo todo y tomando el futuro para sí eh entonces eso todas las voces son válidas hay que romper hay que hacer pedagogía también y también es parte de nuestra obra de disidente que es eh para uso interno digamos para consumo interno para decir eh eso que lo encontramos para consumir en el afuera lo generamos y lo consumimos entre nosotros y por ahí que se queda afuera no lo entiende porque son no sé chistes chistes internos de que le pasa solamente eh si tenés esta misma experiencia particular que pertenece a una minoría de la policía de la sexual y también es igual y si después aparece eso hay que desde afuera eh se engancha a disfrutar la obra o por eso es un chiste o o empatizarse que es la biografía que es eh que no es un detalle menor que sale mucho la biografía en autoras y en incidencias porque eh básicamente estamos eh tomando los medios de producción eh cultural en este caso eh porque antes se tuvieron en otras manos y nos contaron de qué razones que estoy con nuestra biografía viviendo la y mostramos que no estamos viendo otras cosas y nadie nos contó como es y bueno vamos eh construyendo esa esa cultura eh para nosotros y que responde un deseo de de verse reflejado en obra y se retralimenta en público y que después genera más y así de que pensamos eso de no sé por ahí educar suena muy de maestra ciruela que sé yo y no es como esa la idea yo creo que yo hace nueve años que hago historieta hace cuatro o menos que empecé a facilitar el ambiente de historieta yo y a mi público por otro lado eh y estando en los eventos eh no sé yo pasa la gente pasada de largo o tenía salido separado frente a mi no me tengo un cargo de puerto a la tarde porque tenías al lado y eso ah y eso y eso va yo noté por ahí porque el momento va desapareciendo entonces como que ciertas acciones van a generar un cambio no es que voy a poner un discurso porque esto es así y así ahora lo que pasa bueno hicimos una muestra sobre visibilidad léptica y yo creo bueno eso va en la próxima revista y la gente no pero la revista quizás tendría que hacer un especial porque va a estar en el compilado de la autología no sé lo que sea como quieran llamarlo de autoras que yo tengo una revista con autoras que hacen cada una cosa diferente entonces va a ir variando las autoras que aparezcan en cada revista entonces la próxima va a estar llena de estiletas de la liana y en este lo voy a poner en la tapa y lo va a hacer y es como y lo decís y después bueno sí vos lo voy a comprar es como pero está ese rechazo de decir no hacer un especial que no sea realmente todo y cosas así que creo que es hacer y la gente se va acostumbrando a eso y eso para irse a educar y no quedarse en el molde por si yo me lo llevo en el molde yo cuando empecé a fascinar no encontraba otras autoras LGBT en los eventos y no hubiera hecho nada entonces con el hacer me parece que la gente se va acostumbrando y se va aprendiendo y aceptando y aceptando al otro también cuando les escuchaba hablar había algo que venía repiqueteando que tiene que ver con cuando hay una realidad nueva o cuando uno o cuando uno crees una realidad nueva se iría de que la revolución necesita un lenguaje nuevo entonces creo práctica en ese sentido digo es que hacer y hacer tiene que ver pero no lo nuevo en términos de felicizar lo nuevo si yo lo que estaba pensando cuando escuchaba también a Agus es que en realidad cuando que hay dimensiones pedagógicas de lo que se supone que no es que está pensado para enseñar por ejemplo la propia fiero aunque sea un conjunto de ficciones el hecho de que sea un conjunto de ficciones de determinados temas con determinados autores donde no hay autoras también tiene dimensión pedagógica ¿no? o sea no es que ah a mí se dice a Crítoris tiene dimensión pedagógica porque habla de feminismo si bueno lo otro que no te dice explícitamente es tiene una dimensión pedagógica y también te está enseñando cuáles son las o sea o las publicidades donde te pasan a cuáles son las parejas cuáles son los cuerpos cuáles son los deseos cuáles son lo aceptable lo deseable lo que está bien lo normativo tiene una dimensión pedagógica y entonces cuando vos de repente metés un contradiscurso que no es el cuerpo esperado para la publicidad el tono el discurso que está esperado para una publicidad de repente es ah bueno pero ¿no? eso es pedagógico o eso es disidente o eso está digamos que generando un ruido como si eso estuviera enseñando o siendo políticamente correcto cuando en realidad todo lo demás es el bombardeo constante que es lo que busca lo que nosotros hacemos es una especie de filtrar en el texto de Caballo de Troya yo en el libro de Cristo y en el segundo yo creo que el crólogo que se divide sea la yegua de Troya o la oda a las segundas intenciones que tiene que ver con eso si nosotros queremos filtrar un discurso disidente en las historietas me parece que es lo que estamos pensando pero porque todo lo demás también está haciendo construyendo esa norma por la que nosotros notamos que hay no sé formas de que te digan no bueno no pongas lesbianas todas lesbianas en un número porque eso estaría educando o eso estaría hablando de una sexualidad en un líder de la república claro ¿no? es como que eso es lo que una o yo por lo menos me siento como descolocar ¿no? y a eso también me refiero con educación no porque haya una bajada pedagógica para que diga bueno esto es una persona sino que el hecho de filtrar otras historias otras voces otros cuerpos otras historias otras experiencias te 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 permite abrir un espacio de pensar de discutir de ¿no? y después una cosita ya voy eh que quería decir era que bueno lo que por ahí también me falta que yo haciendo investigaciones porque cuando veo estoy leyendo los marcos teóricos o los estados de arte de las de las tesis o historietas en general ponen esta idea de que hay como tres tres vertientes o tres formas de encarar una es más la idea de del análisis del lenguaje más semiótico más ligado a unas cuestiones que tienen que ver con el análisis del discurso hay otras que tienen o sea lo van a estas tres ¿no? otras que son más sociológicas más históricas más pensadas desde desde lo que sería refinar el paradigma de para leer el patodón pero que van en esa línea como marxista y después otra de prensa cultural o que investiga la obra y la vida de autores de autoras más ligada a la divulgación cual pasa la historia de la historieta ¿no? y lo que no encuentro es pensar que hay toda la historia de estudios de historieta que hablan desde el feminismo y las disidencias sexuales y que no es un campo reciente no es que una está haciendo una investigación de historieta desde esa mirada y no hay nada hecho de hecho encontrás un montón de materiales o de tesis o de artículos que están pensando eso pero no se constituye como un campo de investigación como si lo ha hecho en el cine como si lo ha hecho en la literatura la crítica feminista literaria la crítica fílmica y eso en las historietas pareciera que está todavía en la nebulosa y es un campo de investigación súper rico de hecho porque es transversal porque atraviesa esas tres cuestiones tanto el lenguaje como la historia como la cuestión de pensar ideológicamente qué está pasando con eso y atraviesa esas investigaciones sin embargo está como entonces con varias autoras investigadoras con las autoras que firmamos ese artículo para TV Ófera que es Borges de Brasil Mayola de México y Subnil que además es autora de historietas de Chile armamos un espacio de investigadoras feministas de historietas que se llama Feminismo Gráfico y es una red que la que nos llaman a investigadoras de historietas que de esto vamos a sacar una revista y gana un papel pero la idea es ir nucleando tesis, investigaciones, artículos y todo lo que tenga que ver con esta idea de pensar las culturas del feminismo en términos amplios ahora nos dedicamos a la historieta y a la pornográfico pero hay que empezar a copiar entre reseñas y lo que tenga que ver con pensar las críticas feministas de la cultura en términos amplios de la cultura agráfica y bueno en eso tanto ya te dejo pero en relación con lo que vos decís Isabel Acosta iba a venir hoy no pudo venir pero el libro Isabel Acosta Historia y Social de Mafalda me parece que es un mojón enorme en esa nueva tradición de configurar un caso de Serena Dios no no es en el sentido que luego se aclaman en términos de institucionalización vieja en términos de global si en Europa Oriental en Estados Unidos en México pero llegás ahí o ¿no? 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 en México ¿no? no me acordé es un link además hay una película que salió el año pasado que no me acuerdo el nombre pero es el profesor Batman de Water Woman no sé si alguien la vio acá Es una película biográfica sobre la creación de la cuota de Roma, que me parece que tiene algo que ver con esto. Se me ha enviado mucho, básicamente es un profesor de literatura y dos mujeres que arman, que están en la guarda de los tres y están muy bien planteadas la relación de los tres sin ningún tipo de vividez en el municipio, o sea, es lo más normal, y bueno, situaciones, y básicamente, y este profesor tiene psicólogos o alguna cosa así, y está investigando, tiene una teoría, que está un inicio, no sé qué cosa, con la otra versión de la sexualidad, no sé, años 40, ¿eh? ¿Cuánto? 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 Claro, eso. ¿Cuánto? 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 Ah, sí, sí, claro. Y tiene una sorpresa, diría, en un momento, cuando se enteran de, nada, que dos de estas chicas son lesbianas, que tengo una secuencia, los echan de la universidad, a ella no le están dando el título de tabla con la esposa. Entonces, en el momento, que una le dice a él, mira, todo lo que estoy viendo, tu teoría, no tenemos un mando, y todo lo que, el tipo está obsesionando. Y en el momento, el tipo, flashece, voy a hacer un personal de historieta. Y ahí, entre todas las secuencias, se da cuenta que ahí puede plasmar todas sus ideas. Y es muy interesante, porque es un poco esto, y la primera empieza, en unos minutos, la primera empieza con un juicio que le está haciendo la Asociación de Familias de Estados Unidos, Artipo. Y él tiene que descender por qué, porque lo que, se dan cuenta que encima, se dan cuenta, entre comillas, cuando ya el personaje está instaurado. No hay que la leyenda y que hablamos, claro, que vos en realidad estás hablando del elianismo, de los amazotismos, no, no. Pasa algo, y me voy a decir que, que a lo mejor dice, ah, entonces no. Entonces, claro, el tipo dice, bueno, si ya no lo llevo, y no pasa nada. Entonces, es como que el tipo preside el momento de la peli, que es muy bueno, el tipo agradece, por su lado menos, por su lado menos. Por su lado, el personaje va a hablar y dice, mira, tan mal que me quito linda. Que me ha devolado la frase de Miguel Venilla, de Copa de Martíx, en el sentido opuesto de la frase, en el sentido de la estética como se filtra, ¿no? Y lo que asocia con esta cosa de educar, ¿no? Yo lo entiendo también como el compromiso que cada quien tiene que tener a la hora de hacer una obra. que me parece que, compromiso sin caer en la cosa, hay que hablar de nada, pero digo, hacerlo con necesidad de cosas. Entonces, dije, hola, yo puse esto, y hice esto, porque, para mí, hoy en día, y eso está un momento, desde las escuelas que se están haciendo, yo tengo la teoría de que ya la ironía no sirve más, ni la ironía, ni... porque cuando la revista Humor, que se hablaba, como, hoy en día, no tendría sentido. Así como estaba, ¿no? Porque ahí está el talón de Aquiles, también, para muchas cosas. Y por eso mismo cuando... En el sentido de que cuando uno hace una obra, responde, y vos... No sé, lo que pasó con Ángel, por ejemplo, que fue tremendo. Y yo digo, no, eso no es un chiste, ¿verdad? Sí, ¿qué dicen acá? ¿Qué dicen acá? La cosa es... no hay metáfora. ¿No? Eso es... O sea, todos los demás, es una esfera que... No te dicen los matemotones, hay, o sea, algo adentro. Pero bueno, ¿qué es? Pero, concretamente, ¿qué ves acá? ¿Qué hiciste? ¿Qué reproduciste? ¿Cómo? O sea, van a quedar... Hay una... Dale, tengo. Con respecto a Wonder Woman, hay una autora española que estuvo en Argentina, que se llama Elisa Macausland, que sacó la historia de Wonder Woman el año pasado. Estuvo acá porque ella hizo la muestra de autoras de TVOs que vino de España. estuvo en Córdoba, en realidad. Vino acá a festival de autoras de historia tan último, y bueno, fuimos a Córdoba con ella, que no vino la muestra para acá. Estuvo allá en Córdoba, no más, pero que es una muestra de como 50 autoras desde el principio del siglo hasta ahora, de España, que la curó Elisa Macausland y Carla Verlocal. El libro de Elisa cuenta toda la historia de Masterson, ¿eh? ¿Cómo es el apellido? Masterson. Masterson. Es el recorrido desde que nace Wonder Woman hasta la película de 2017, y vincula los cambios que hay en la sociedad norteamericana con respecto al feminismo, con respecto al personaje. Y lo interesante, esto que desea el modern mainstream, es que las distintas etapas, digamos, de Wonder Woman, que están vinculadas, digamos, a la cultura, ella se llama el feminismo pop, a la cultura popular, no hay una lectura en términos de lo que es la cultura, como algo por fuera de la cultura de la élite, digamos, sino que el compromiso que tenía Max Marston tiene que ver con esta idea de pedagogía, y Macausland vincula a la prometea de Alan Moore con ese mismo compromiso. Hay una frase de Trina Rawlings que dice que prometea sería lo que tendría que haber sido Wonder Woman si no la hubiese un deformado en el camino, porque en realidad es como una relectura de Wonder Woman. Pero lo interesante es pensar que esta cultura mainstream, en realidad, puede entrar al feminismo, ¿no? Hay contradicciones y hay espacios donde lo mainstream no es solamente lo comercial, lo que no está bueno en la red, ¿no? Para mí eso es absolutamente un campo a parquearse y hackear. Lo lindo del mainstream es que al ser una industria que requiere de tantas manos produciendo, y van a incorporar cosas que se les fugan a la industria y que responden a esos productores. ¿Estás preguntando, no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No estás preguntando, no. Si digo, Gaiman, en los 90, no sé cómo había que cumplido a deseos que no era nada, o era todo. ¿Era la gente que ha precedido? Sí. Sí. Sí, mi representación me ha llegado también. Hay hubo idea que hacer más, y también para responder eso. Un detalle, la película es extremadamente una biobit, que es un poco ficción especulativa que no está borbada por los herederos de esta gente representada. Y hay datos cambiados, como por ejemplo, que la idea de que otra woman fuera mujer, es de una de las mujeres, habla de Markstor mismo. Y nada, en detalle, como que sepamos el nombre de ella, porque no firmaba. Porque era el único que firmaba la obra, cuando salió. Estamos hablando de ese momento de historia, de ese contexto. Pero sí, totalmente, tiene su función. Como le pido a la cultura voz, que es recuperarle con todo el mundo y ir para cualquier lado. De hecho, se puede escribir con la woman machista y se ha hecho. Se está haciendo ahora, en este momento. Y volviendo un poco a lo de la educación y responsabilidad que decía él. No, él dijo el compromiso, para mí es una responsabilidad lo que uno hace con la obra. O sea, toda la obra del discurso. Y, así como desde las residencias, uno tiene más noción de que está, inevitablemente, produciendo mensajes y contenidos que discuten la hegemonía y esto por cubo. Quienes están produciendo desde ese económico y esa hegemonía, sin siquiera se cuenta que están ahí. Que son los cibarones heterosexuales, en su mayoría y sobre todo los humoristas. que no se cuestionan eso, en particular, entre otras cosas. Y creo que muchas veces, ni siquiera con la dimensión de la responsabilidad con ejercer esa pedagogía. Es más, eh... Es la pedagogía del Mario Fuente. La historia es muy incorporada y como... ¿Cómo estamos saliendo? ¿Cómo estamos saliendo de este mundo? Si no, es porque ese chiste es válido y... y no sé si no, no estás en el lugar de que lo disfrutamos. O también, me voy a recordar, hace poco, un tipo que hay una reunión de... en un evento, digamos, muchos invitados varones, yo el único justo y una sola autora mujer. Eh... y el resto ahora es heterosexuales, como pasa en casi todos los eventos. Eh... No sé, hace poco fue conmigo a mí también, en el Calle Juan de Artiguitas. Eh... Debería ser yo también el único justo, visible, y... y había, no sé, un 5% de dibujantes mujeres, y... esa disparidad se sigue notando mucho en... en las continuidades que se producen. Eh... Bueno, y... un pibe, te decía, esta autora que... eh... como que las mujeres cuando acceden a... a... a ese lugar de visibilidad, y eso yo, encima ya están condicionadas a dibujar como mujeres. a lo que yo respondí, vos no tenés noción, de lo condicionado que estás vos, a dibujar o a escribir como chombo. Eh... y a seguir reproduciendo entonces ese sentido común, que ni siquiera... eh... que para ellos es natural, y... ni siquiera se cuestionan, y eso. Eh... ¿Alguien estaba por allá atrás? Igual creo que ahora queda un poco desprolegado, pero... Eh... Calgada. Calgada. Yo sé si creo en los absolutos, pero por ejemplo, cuando antes decíamos que la domain screen, hay cosas que meten discursos feministas, pero que Mariana Fierro también... es verdad que la dominación, es un discurso, hetero, cognitivo, eh... pero que se llamó la Mina Berry, y también el público Alejandra Luri, lo que hay dentro de esa cosa que mayormente, es malo, es malo, pero hay que... Yo no sé si estaba cuando lo dije, pero en realidad lo que dije, es que el señor Fierro, yo no la catalogo, no la catalogaría de machista, ni sexista, de tercero, porque justamente una colección de relatos, permite encontrar gisumbres, encontrar espacios de pequeñas asistencias, e incluso, a veces, no intencionales, digamos. Algunas veces sí, intencionales, pero la Berry claramente, se posiciona en ese lugar, y lo hemos charlado por Ignacio. Pero después hay otras cosas que por ahí, salen, salen así, y después cuando vos le preguntás, qué sé yo, por ejemplo, el otro día estaba revisando un libro de Luciana Felger, que se llama La revolución de las mujeres, y hay un chiste de Sala, sobre el aborto, y nadie decía acá que Sala es feminista, Sala tiene amigas feministas, Pecker es amiga de Sala, y ese chiste del aborto, está en el libro de Pecker, porque funciona ahí, con el discurso que está pensando Luciana. Está como en contra. No, 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 es un chiste que está muy bueno, que dice, vamos a buscar y dice, vamos como a una farmacia, y dice, quiero un aborto, ¿qué quieres? Legales o flotestinos, es una pavada, pero funciona, es una pavada, es una pavada que te sirve para un montón. Sí, claramente, claramente, pero digo, así como encontrás ese chiste de Sala, capaz que encontrás otro, que va para atrás, pero digo, yo no le caería a Sala, ni por eso le decía que es feminista, ni por otro le decía que no lo es, porque en realidad, a mí me sirve el chiste para pensar cómo está funcionando ese chiste en la sociedad, y no para caerle a Octavia, ¿se entiende? en otras cosas, o sea, porque ahí tiene que haber, por eso yo decía, yo defiendo una lectura periodista de los textos, y no ir a buscar en el texto machismo o feminismo, y menos aún adjudicarse a un autor o a una autora. En realidad, lo que me interesa es cómo opera ese texto en esa sociedad, cómo está, qué está contando, por qué sabe ese chiste en ese momento. En otro momento, capaz que dentro de un año, ese chiste sobre si legal o que la patina no funciona, capaz, si tenemos una charla de discutir que, claro, que el aborto sea legal, ese chiste ya va a quedar riesgos, pero también para hablar de un momento, de una sociedad, que es la que operaba, la posibilidad de hacer un chiste sobre legal o que la patina. Igual, o sea, es importantísimo, por poder irse, pero a veces no sé si la fiera o lo logra, la victoria es como, no lo logra, pero lo logra, tipo, porque es tan machista que decís, no, esto no puede ser así, entonces es como que entrar por otro lado. Perdóname, pero no, pero no es el, lo que, porque en parte, creo que, es un consenso, 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 lo que es un consenso, 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 y esa es la línea que mantienen cada una de las instancias, entonces, la tierra también, para definir o buscar, no cognitivamente, cuán machista o feminista es, también implica una perspectiva, porque si no, también alguien, como cazadores o cazadoras, buscando ver quién es machista o feminista, y quizás también, eso es un problema, cuando te ponés del lado, como un saludo, un punitivo, podría detectar, que es lo que está bien, entre comillas, mal, entre comillas, digo, lo que pensamos acá, no lo sé, ya sé de eso, perdón. Es que para mí, hay una autora, que se llama Amelia Jones, que tiene una compilación, de un libro, que se puede conseguir, que se llama, estudia visual feminista, y dice ahí, en el prólogo, algo muy interesante, que dice, el feminismo no sirve para patrullar fronteras, así, para ir diciéndole a la gente, porque si no, se convertís en una etiquetadora, a decir, bueno, esto, para consumo, le ponés una etiquetista que diga, esto es para consumo de machistas, entonces, le ponés la etiquetista, y estás sirviendo como una guardaza de fronteras allá, ¿no? En realidad dice, cualquier texto de la cultura, que de alguna manera tematice género, o sexualidades, habla de esa sociedad, sirve para una lectura feminista, porque lo que vos estás haciendo, es pensar, cómo esos textos, están notando algo sobre esa sociedad, sobre esas relaciones de varones y mujeres, sobre la descidencia, sobre la sexualidad, sobre lo que se cuenta, lo que no se cuenta, no te sirve para decir, ah, no le hace mucho. Es un concurso bastante liquidado, de la crítica feminista, que haces eso, que hay mucho, hay por lo menos, yo ahí critico muchas, muchos textos que se hacen, sobre la producción de autoras, o sobre esto de, caerle a un autor, o a una autora, porque su producción, no es lo suficientemente feminista, como la investigadora quisiera, ¿no? Pero es una lectura, tan válida como cualquier otra, en ese caso. La crítica feminista, sirve si te puede decir algo más, te puede presentar esos contenidos, y pensar cómo, eso se vincula con un contexto, con determinados factores, con determinados debates, ¿no? Claro. No, no, sí, yo, se escuchaba. No, no, por las dudas. Yo, en un evento, que lo hizo el Chema Minta Cuyar, en el último, una de las cosas que, quería, hicimos una mesa, y lo que quería preguntar, era, un poco sobre la historia, de, por qué todavía, no hay investigaciones sobre, la presencia de, personas LGBTIQ, en la historia, de la historieta jundina, sí, se disminuyó mucho a las mujeres, pero las historias, las investigaciones en general, no fueron por ese lado, pero también, en la misma pregunta, eh, cuestionaba, por qué no hay lecturas a contrapelo, como hay históricamente, en otros países de la historia, y es decir, por qué nadie, vio, eh, el homologismo, en el internauta, o, o si lo vieron, pero nadie lo llegó, a preparar en un texto, o a, o a pensarlo, en ese lugar. Digo, porque no está, no está prohibida, esta especie de lectura, a contraprender, la homosociabilidad, de, los personajes, en el internauta, digamos, no sé, o por qué, un episodio de el internauta, protagonizado por la mujer, como una especie de heroína casera, desapareció de la versión más de su vida, y también pensar cómo, eh, eso puede ser o no ser feminista, y cómo se articula con el gestante. O sea, digo, lo, para mí lo que falta, más que nada, no es tanto, personajes LGBT y Q, sino gente que haya hecho, lecturas activas, como, digo, como decir, Barman, y Rony Graputo, digo, que es, que es válido, porque es como, es apropiarse, de un, de algo popular, y hacer lecturas, e intervenirlo, desde una mirada. Digo, el resto del mundo, hay un montón de apropiaciones, de iconos culturales, que no fueron producidos, de lo LGBT y Q, de la comunidad LGBT y Q, digamos, y acá en Argentina no hay, y o nadie dice, Mafalda es lesbiana, digo, que podría ser, digo, ¿por qué no se convirtió, parte de la historieta, que circula, y que, es posible leerla, desde muchos lugares, desde la, es, es una forma de regresión, que existe, cuando vemos la cultura popular, acá en Argentina, digamos. Entonces hay que también cuestionar, desde que lugar leemos, historieta, no necesariamente, que historieta se produce, sino también, ¿cómo la leemos? Digo, se puede leer un fiero, y sí, se puede leer un montón de lugares, que podemos, sacarle valores que están ahí, eh, puntos críticos, valores que, están securando, y nos reescribimos para verlos, digamos, como lectores. O sea, tenemos una estructura, que, que nos permite, de lo sencillo. Ah, cuando entonces se vieron, discusión, una página, ya no sucede, no ahorita, cuáles, lo van a terminar, y, no se va a hablar un poco, porque, hay un par de personajes, que esto hace, o sea, la gente está en, todas, y todos, y todos, y, eh, como que, me están viendo, que, si, yo, intervino, y, es un personaje, que es Susie, hizo un dibujo, de Susie, que es un, un personaje, bastante protagonico, de la tira, Calvin and Hobbes, que, es una mujer, niña, digamos, es una niña, de pocos años, 6, 7 años, que no tiene rasgos genéricos, marcados, ninguna, parte de la tira, se la representa, no como collera, y como, los rasgos sexistas, como se representan, siempre a los niños, eh, las niñas con collera, las niñas con pantalón, jugando a la pelota, que la cultura infantil es muy sexista, en términos de representación de los cuerpos, sino que se la representa, muy, eh, andrógina, como muchas niñas son, entonces, me apropié, de Susie, la representé como andrógina, y la representación de las superheroínas, son hiper femeninas, en el 90% de los caras, yo vertié, una heroína, que para mí es una heroína, de los caras, uno de los mejores personajes, desde el andrógino, de hecho, la dibujé para que no, no quede marcada que sea una niña, digamos, y nadie planteaba que hay unas andróginas, me pareció raro, porque hay muchos que hay unas andróginas, todas eran hiper femeninizadas, digamos, como la intervención es esa, digo, es la manera, hay que intervenir en lugares, donde todo tira para un lado, y en la otra lugar. Pero para ahí cerramos, me parece que, lamentablemente, tenemos que ir, pero me parece que, un punto dimos toda la vuelta, porque el comienzo empezó a estar tratando de ir con la tela, que no era solo ir a buscar esas incidencias, o lo no binario, sino que era ir a buscar donde menos lo pensábamos, y les recomiendo, en fin, sacó un volumen que se llama Sarmiento Fomentado, y el texto de Silvia Moore, una escritora y crítica literaria que vive en los Estados Unidos, se dedica a un episodio de los viejos de Sarmiento, que después de más de un siglo, y pico, de haber sido un ejemplo indicado, nadie revisó cómo, más afuera, la visita de Sarmiento, una isla en Chile, es un pequeño relato sobre una pequeña comunidad homosexual, uno de los viejeros que había enviado parados en esa época, estamos hablando de un siglo y medio de crítica literaria, y nadie se había detenido a mirar el contrapelo, eso que Sarmiento llama, de todas las maneras, no explícitamente, pero que es central para comprender que él está diciendo él. Quiero decir, no solo en la historieta, por eso digo, lo interesante al pensarlo, es que, no solo en la historieta, sino de qué manera eso, bueno, permea el universo de la profundidad que habitamos y que queremos habitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.